Nos unimos a la pena que embarga la familia de este joven Jesús Ábrica y les mandamos nuestras más sinceras condolencias. Bueno y cambiando de tema con más información, continúa el proyecto hormiguita en gotitas de vida y lanzan a la venta boletos de una rifa de 100 mil pesos. Esta rifa se efectuará el 24 de enero del 2014. El costo de boleto de esta rifa es de 200 pesos y si usted quiere ser parte para poder vender estos boletos, pues puede ir y también puede venderlos. Usted acude a las instituciones de gotitas de vida y también el único fin de hacer esta rifa es el de sostener a esta institución. Luz María García Cárdenas, directora y fundadora de Gotitas de Vida, dijo que buscando la sustentabilidad de la institución estarán realizando una rifa de 100 mil pesos que se efectuará el 24 de enero del 2014, además de informar que los boletos que no se vendan los jugará la misma institución y que si alguien quiere ayudar a vender boletos, lo puede hacer. Mira, nosotros pues buscando la sustentabilidad de gotitas, queremos iniciar con un colchoncito para nuestro evento Maratón 2014. Es una rifa de 100 mil pesos, está bien atractiva. Al 24 de enero, con las cuatro últimas cifras de la Lotería Nacional, boletos no vendidos los juega Gotitas de Vida. Y que quede bien claro porque a veces se sucesitan malos entendidos, entonces vamos evitando. Todos nosotros los fundadores y los compañeros que trabajan con nosotros, todos traemos blog de la rifa. Entonces, por favor, apóyennos. Tenemos que seguir con este proyecto que es para usted. Hay mucha gente de confianza que viene y se acomide y sí tenemos gente voluntaria que viene y nos apoya mucho. Si hay gente que quiere ayudarnos a vender 10 boletos, 5 boletos, de veras nos daría muchísimo gusto. Creemos que podemos confiar en la gente y esto lo cuidamos bien mucho para que alguna gente no quiera lucrar o cosas así. Digo, si nos quieren ubicar, pues aquí en Gotitas estamos abiertos de lunes a viernes, de 8 de la mañana, 8 de la noche. Creo que no hemos dicho el costo del boleto, vale 200 pesos y juegas por 100 mil pesos. Tenemos cuatro oportunidades con este boleto. Tienes cuatro números jugando por 200 pesos. Teresa López Ortiz, directora del área de terapias y fundadora de la asociación Gotitas de Vida, mencionó que están trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche y que la rifa la puede pagar en abonos. También mencionó que todas las actividades que se hacen es con el único fin de sostener a Gotitas de Vida. Actualmente estamos trabajando de 8 a 8. Tenemos alrededor de 80, 85, 90 agentes diario. Entonces el trabajo de aquí es muy fuerte, por eso necesitamos más dinero. Esta rifa nosotros hemos pensado en hacerla. Nos pueden pagar el boleto en abonos, hasta de 5 pesos si quieren, porque de esta manera nosotros nos vamos a poder sostener, porque de otra manera Gotitas de Vida tendría que cerrar. ¿Por qué? Porque en el maratón, si ustedes saben, nos fue mal. Entonces ahorita estamos cuidando hasta el último 5 para que nos alcance a ajustar. Este dinero que tenemos del maratón nos ajustaría hasta junio o julio. Y estamos luchando por los demás meses que no tenemos. Yo sí quisiera que todo el mundo tomara en cuenta la rifa esta, que aparte de que es muy atractiva, son 100 mil pesos. Y nos ayudará comprando el boleto. García Cárdenas dijo también que se estará llevando a cabo el proyecto Hormiguita. También debe conocer que hasta la fecha ya llevan 156 familias e hizo una invitación para que más familias se unan a este proyecto, con tan solo 100 pesos mensuales, los cuales se les cobrarán con personal debidamente identificado y avalado con recibo de Gotitas de Vida. Con el proyecto Hormiguita, que gracias a Dios vamos en 156 familias, entonces queremos seguirlos invitando. Son 100 pesos mensuales y eres un benefactor de Gotitas de Vida y que de verdad estamos pidiendo por ti cada día 30. De verdad estamos bien agradecidos con todas las familias y ojalá ver que este medio sea para tocar corazones. Cada persona, cada familia que vea tu programa, toquemos un corazón. Es algo bien importante de que plenamente identificada la persona que te va a cobrar, tiene que llevar el recibo de Gotitas plenamente identificado y porque de verdad tenemos que cuidar también mucho eso. López Ortiz dijo sentirse contenta porque antes de este año piensa en contar con las 300 familias que pretenden que se unan a este proyecto. El proyecto Hormiguita lo teníamos por ahí escondido desde hace varios años y por alguna razón u otra no se daba. Este año, pues gracias a que nos fue mal en el maratón, lo sacamos y mira, en menos de un mes conseguimos 100 gentes. Ahorita ya vamos 156. Y ahí vamos. La verdad yo sí estoy muy contenta porque yo creo que antes del final de este año vamos a tener las 300 gentes que pensamos tener. Yo les invito a toda la gente de Tamazula, ahorrando 3 pesos con 20 centavos diario para fin de mes, tienen sus 100 pesos para dárnoslos. Así que ya sabes, sea parte de Gotitas de Vida, ya sea con la rifa o con el proyecto Hormiguita, porque definitivamente sin su ayuda esta institución no podría seguir. Y en más información festejarán a los niños en su día aquí en Tamazula. En entrevista la presidenta del DIF dijo que todo está listo para el Día del Niño. Listo los festejos para el Día del Niño por parte del DIF Tamazula. La presidenta del DIF, la maestra Sandra Cristina Padilla, nos da a conocer los diferentes eventos que tienen programados para celebrar el Día del Niño en el municipio de Tamazula. Mira, el sistema DIF en coordinación con el ayuntamiento y la Casa de la Cultura, vamos a hacer eventos en forma coordinada. Vamos a tener 5 eventos en el mes. Vamos a tener, empezamos el día 20 de abril, que vamos a festejar con un evento de los enanitos toreros, muchas sorpresas y trae una variedad de cosas. Y luego seguimos el día 21 de abril en Vista Hermosa, en una función de lucha libre, y proseguimos el 27 de abril, también con una función de lucha libre en Tamazula de Gordiano. El 28 de abril, también una función de lucha libre en Contla. Y claro que el mero día, 30 de abril, con Juegos de Sus Cañas, vamos a celebrar el Día del Niño aquí en la plaza principal del Centro Histórico de Tamazula. Y aparte vamos a acompañar con todos esos eventos la parte de la cultura, y va a haber grandes juegos y sorpresas para todos los niños. Y están invitados tanto los grandes como los niños, porque recuerden que detrás de un adulto traen un gran niño, y vamos a festejarlos en familia. A lo que la presidenta del DIF nos comentó, ¿cuáles son los costos que tendrá cada evento? El costo de nada más se va a cobrar el evento de los granitos toreros, el costo para niños va a ser de 20 pesos, y para adultos de 50 pesos. Si tú ves, son tarifas muy accesibles, y que se trató de hacer de lo más económico posible. De ahí en más, ningún evento se va a cobrar, todo es gratis. Para Edición 21, Alessandro Silva.